Cuando daba todo, todo por perdido Y ya entró, llegué a mí, era como un rayo de sol En una tarde de frío apareció, y yo sentí El último sol de abril, ella es el último sol de abril Viene por mí Pregunté su nombre, no me respondió Más me miro, y yo entendí Me gustan sus labios Y si tener azul, esto es amor Creo que sí El último sol de abril, ella es el último sol de abril Viene por mí Seas mi rayo de sol Para las tardes de frío Por favor, di que sí Me gustan tus labios Y tu cintura gogo Pues desamor O enloquecí, o enloquecí El último sol de abril, ella es el último sol de abril El último sol de abril, ella es el último sol de abril Viene por mí Viene por mí, y viene por mí, ella viene por mí Viene por mí, y viene por mí, ella viene por mí Viene por mí, ella es el último sol de abril Viene por mí, ella es el último sol de abril